La Gerencia de Tránsito de Evalú amplía la ruta de la empresa Satélite al distrito de Porovi, donde se registraron incidentes con los concesionarios de esta ruta, la empresa Pachacute. Según el gerente de tránsito, esta evaluación se realiza tras un pedido de las autoridades y la población. Si bien es cierto, hay una petición y todo lo demás de la población, pero tiene que primar la parte técnica y sobre este particular, justamente el día de hoy estamos yendo a hacer una verificación en campo para ver hasta dónde se pueda atender esta solicitud. ¿La empresa Pachacute tiene la licitación de esta ruta? Sí, de acuerdo al contrato de concesión de ruta, la empresa Pachacute tiene hasta el mismo centro poblado. La empresa Satélite está hasta el sector de Huampar. Lo que se está pidiendo es que se haga la ampliación en línea recta prácticamente a este sector. De acuerdo a los contratos de concesión, esta empresa no estaría invadiendo básicamente porque la empresa Pachacute va por la red vial nacional. El pedido es para que se atienda al sector de Huampar en línea recta prácticamente hasta el cementerio de los jardines de la luz, creo que es. Según explicó el director de tránsito, su dirección no autorizó el ingreso de la empresa Satélite a esta ruta, por lo que dijo que se tienen que cumplir los procedimientos previa a la realización de estudios. No se estaría dando porque anteriormente había una empresa Santana que salía de ese sector. Como les manifiesto, la municipalidad distrital han hecho el tema de mantenimiento de todo este sector y la población está pidiendo justamente este hecho. Pero al margen de cualquier petición, como les hago referencia, hay que primar siempre la parte técnica. Pero antes de ver este tema técnico, ¿ya se había autorizado a la empresa Satélite para que vaya a ser legal? No, esto ha sido por una decisión de la población, de manera no sé si autoritaria o desconocimiento o cualquier tipo de autoridad que se tiene a nivel de la gerencia de tránsito. Los señores incluso se han inaugurado esta ruta sin tener ningún tipo de autorización. Es por ende que en esta reunión que hemos tenido el día viernes, se les ha exhortado la evaluación de todos los documentos, los memoriales que han presentado y también en paralelo que tengan que salir de esta ruta. Sobre las denuncias de la población de cobros excesivos y el no cumplimiento de la ruta, el director manifestó de que se realizará un control para evitar excesos de los empresarios. Se tiene que hacer la evaluación y, consecuentemente, eso seguramente desde la gerencia van a emitir algún documento de manera provisional, porque esto tiene que realizarse un estudio todavía. ¿Cuánto tiempo puede demorar ese estudio para lograr esa autorización? Mire, del estudio, normalmente estamos hablando de dos, tres meses, hasta más. Pero la necesidad es inmediata. De acuerdo a la ordenanza municipal de 033, se tiene que de manera provisional, nosotros como gerencia de tránsito podemos emitir documentos para atender justamente esa petición que se tiene. Paralelamente, señor gerente, ha habido otras denuncias, ¿no? Por ejemplo, la falta de servicio en horas de la noche, el incremento en el costo del servicio a partir de las 8 de la noche o 7 de la noche. Son quejas, en realidad, de la población de cómo se controla de parte de la gerencia de tránsito. Mire, ya de acuerdo a la última disposición del Gobierno Nacional, se ha establecido que el toque de queda sea a partir de las 12 de la noche. Por ende, todas las empresas de transporte urbano e interurbano están ahora en la obligación de cumplir con los contratos de concesión que se tienen. Básicamente, que el transporte regular en el servicio urbano e interurbano tiene que cumplirse de 6 a 10 de la noche. Justo hace alrededor de una hora atrás ya se les ha notificado a todos los representantes de las empresas y que esto tiene que ser acatado estrictamente porque ellos tienen contratos de concesión. ¿Se autoriza una tarifa diferenciada en horarios de la noche? El precio, el monto es único. En algunos casos hay alrededor de un sol, 50, 2 soles. Eso es por el tema de la distancia. Estamos hablando de las empresas que van hasta Oropesa, que su distancia dista de muchos kilómetros. Pero los montos no se han incrementado. Creo que hay un grado de responsabilidad también por parte de los señores representantes de cada empresa para poder atender a la población y no especular o ver en algunos casos cobros abusivos.